Escuchas el show de Luigny Corporal por Mix 104.5 FM Hola mi gente, ¿cómo se siente? ¿Bien? Estamos bien Llegaste ¿cuándo al patio? Ah, ayer ¿Ayer? Sí, casi no llegamos ¿Cómo va a ser? En trabajo Semana Santa, o sea que tú tumbaste todo lo que estaba haciendo Aquí yo nunca cierro, estamos hablando de los salones de que cerramos Yo no cierro, yo siempre trabajo, me encanta el trabajo Te encanta el trabajo, tú para el que no te conoces Vamos a hablar un poquitito de cómo tú comienzas a desarrollarte, modelo ¿Has participado en diferentes videos musicales? Sí, bueno yo en los Estados Unidos hago un programa en VH1, Love & Hip Hop Es bien popular el programa Repítelo para que Richard escuche bien Sé cuál es, porque Amara está en la versión de Miami Exactamente, yo hago el de Nueva York Exacto, creo que Cardi B estuvo en ese también Exactamente, ese mismo programa Love & Hip Hop, y bueno ahí yo muestro mi música, hago modelaje Y de todo un poco ¿De todo un poco? De todo, yo hago de todo Pero tú comenzas a destacarte más como modelo ahora Sí, yo empecé como modelo, como video vixen como dicen allá Ok Y después de ahí empecé el programa y después de ahí empecé la música Perfecto Pero tú naciste en República Dominicana ¿Yo? No, yo nací en Nueva York Ok Y actualmente, ¿tú te radicas aquí o en Nueva York? En Nueva York Ok, pero ¿vienes para acá y a otro país? Me imagino a llevar tu proyecto Sí, siempre vengo para acá Y a El Salvador también A mi padre dominicano y mi mamá salvadoreña Ah, por eso tú que tienes muchas ligas tú con República Dominicana Vienes mucho por el tema de que tu papá está aquí ¿Tienes mucha familia aquí? Sí, en Tenare tengo familia ¿Hace cuánto tú no venías? Yo la última vez que vine fue en octubre Ah, pues tú estabas aquí el otro día Sí, no, yo vengo bastante para acá ¿Te gusta el patio? Me encanta ¿Y la música dominicana? ¿Tú la consumes? ¿Te gustan los... Yo la estoy consumiendo un poco más ahora Pero yo, a mí me encanta de todo Que yo, a mí me gusta bailar, moverme La música dominicana Y es igual también en las visitas que haces al país de tu madre Sí Como visitas también dominicana mucho, ¿lo haces? Sí, yo soy vecina de la familia mía So, siempre voy a El Salvador también Mi madre es de Santa Ana Y tengo mucha familia también Ah, perfecto Ok, y a nivel musical, entonces, ¿cuál es tu línea? ¿Tú te vas por Airbnb? ¿O ahora se está tratando de entrar de Bo? Me gusta como el... Espérate, espérate, espérate Airbnb va a decir Airbnb 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 Yo, mira, Kale, vamos a editar Airbnb Yo te entendí No puedes caer, como él es de payala Hay que ayudarlo, tú ves Porque después Yo te entendí, deja eso Y una se puede equivocar Pero tú sabes que hay que ayudar, no te ayuda Para que se pueda reír Dale, sí ¿Cuál es tu línea? Yo, el Airbnb me encanta Pero como a mí me gusta moverme Y ritmo Lo mío es como pop urbano Pero 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 El dembow Pero como más Un poquito más moderno No tan Como más pop Con más ritmo Ajá, exacto En tu caso, ¿cómo vas a manejar? Porque tú Tienes varias canciones en inglés Pero ahora estás promocionando un corte en español Esa dualidad del idioma ¿Cómo lo piensas manejar en tu proyecto? Bueno, yo ahora mismo voy a enfocar la música en español Porque Como te digo, un poquito más divertido para mí Sí Y me gusta comunicarme con la gente latina Tú sabes Yo dejé la música de inglés en pausa por ahora ¿Por qué? Pausa y volvemos ¿Por qué? Porque me metí en el estudio Dije, déjame yo inventar algo aquí Y me quedó El primer tema Me quedó chévere Me gustó Ok Este es mi segundo tema Para que no me jota Y el público lo está recibiendo bien Sí Yo Si no estás roto Pa' qué arreglarlo ¿Verdad? Ser video vixen Allá Deja bien Porque yo te veo a ti Con un flow De los pies a la cabeza Yo no sé cuánto hay en esa bota Pero si me la puedo enfocar Por favor A ver, miren Hay uno cuarto Lo he invertido en flow Yo pensé que fuera una cartera Porque como yo estoy de este lado Yo veo Que diríamos Sobresale Casi Son altas Son dos preguntas en una ¿Cuánto tú tienes en flow ahora mismo Invertido Y paga bien realmente Salir en video Como modelo musical Etcétera? Aquí hay uno cuánto Pero En video Pagaron bien Sí Pero yo ¿Cómo te digo? Para mí realmente Eso me gustó Y empecé ahí Pero yo quería presentarle Y conectarme con la gente Hacer lo que estoy haciendo ahora Tu propio proyecto Yo Yo hablo demasiado Para estar caigadita De que bailando ¿Con cuáles artistas Tú hiciste videos Así de artistas muy conocidos? Artistas americanos Conocidos Yo hice Drake Fabulous ¿Conocen a Fabulous? ¿Quién más? Con Drake es suficiente Con Drake es suficiente Yo hice no cuánto Pero Después de Drake Ya Two Chains Pero eso fue hace tiempo Hace mucho Sí, como hace ocho años Ah, ok Me imagino que te buscan Porque tú tienes un cuerpo voluptuoso ¿Ya tú Estabas operada? ¿O tú te operaste después? Mi amor Pero yo nunca me operé Tú eres natural Al contrario Sí, yo soy natural Al contrario Yo me quité ese Ah, pero ya no eres natural Porque te cortaste Por ahí pasó el bituri Ahí, ahí En esa parte sí No, pero yo siempre Yo siempre tengo el cuerpecito ¿Y por qué decidiste Hacer una reducción? Ah, bueno La espalda me dolía Eran bastante grandes Sí Después de ya ser artista Así conocida Estar en este reality show Tan popular en Nueva York Te han intentado contratar Para ser, diríamos Parte de algunos videos De otros artistas Como bailarinas ¿Lo has rechazado? Bien, sí Sí, porque no No estoy interesada en eso ya Ya como para mí Eso pasó de moda Para mí Personalmente O sea, ser bailarina Sí En videos de rapero Y cosas así ¿Pero qué sucede? ¿Te baja el nivel o qué? No, porque ¿Cómo te digo? Que ya lo hice Por tantos años Como que ya Como que me cansé de eso En tus propios videos En tu propio proyecto Tú sí bailas Me imagino Claro, mi amor Yo bailo En el programa también Yo bailo, sí Pero Contractarme como modelo Para Para Raperos Ya como que Yo hice eso por tantos años Ya salí de eso Y a propósito Ahí mismo conectando ¿Te has sentido Diríamos Ofendida O algún rapero Te ha faltado Te ha incitado Se pasó contigo A acostarse contigo Para subir un poquito Más el nivel No, gracias a Dios No, yo nunca he pasado por eso Y yo Yo soy demasiado seria A mí no me gusta nada de eso Y aquí en la República Dominicana Mi reina ¿Cómo te visualizas? ¿Qué vienes a hacer? ¿Con quién te gustaría colaborar? Yo vengo a conectarme con la gente Con mi gente dominicana Y a mí me encantaría Hacer música con una cantartita Como Toquicha Toquicha ¿Con la irreverente? Nati Tú sabes Mi mujer es dominicana ¿Pero ya tú has tenido Algún tipo de contacto Con Toquicha Sus manejadores y eso Para poder lograr una colaboración? En eso estamos En eso estamos Y ojalá que sí Porque me encanta Lo que yo estoy haciendo Tú me dices Que le estás dando Más seguimiento a la música ¿Cuál artista de aquí del patio? ¿Te gusta su música? ¿Lo que están haciendo? ¿Que tú la bailas? ¿Que tú consumas realmente Y tenga tu playlist? El que está en mi playlist Es Toquicha A mí me encanta Nati Me encanta su flow El estilo La música que está haciendo Y el alfa Es eso que está realmente En mi playlist Ahora mismo Tú te atreverías Por ejemplo Mencionas que eres Admiradora de Toquicha Relativamente Y quieres grabar con ella Por lo que está haciendo Toquicha es una mujer Muy irreverente Ha creado un estilo Muy único Algunos lo aplauden Otros lo odian En tu caso ¿Te atreverías a chulearte Con ella? A darte un par de besos En un video Si le corresponde Claro Richard Yo hago Yo hago lo que yo sienta En el momento O sea que si te sale chulearte Que sí Que no Que no Que sí Lo que yo sienta Yo hago Oye Oye una cosa Yo te noto Una mujer muy independiente Y muy fuerte Bendecida Eso asusta un poco A los hombres A la hora de entrar En una relación Porque dicen Coño esta mujer Me va a poner las riendas Tú actualmente Eres soltera Eres casada Y Sí Sí Yo estoy casada al trabajo Mi amor Ah Pero Sin ningún tipo de compromiso Con otra persona No Yo hago Yo te enfoco en la música Y en el trabajo Soltera pero nunca sola Soltera pero nunca sola Pero me imagino Que te llegan muchos dientes Gente famosa Sí porque ella tiene como 4 millones Tiene 4 millones Y la influencia Estar en un programa premium Sí por ahí vienen Pero ¿Cómo te digo? Yo no le doy mente a eso ¿Cómo que no? Tú no lo lees No ¿Cómo? Lo lees Les respondes No yo no respondo Porque después se ponen a hablar Yo no respondo Ah coño Pero yo leo Yo se leo Sí yo leo Pero ¿Cuál es la realidad De las modelos con los artistas? Porque cada rato Vemos muchos artistas Teniendo problemas Con modelos Que si salen Realmente de los artistas La buscan O muchos modelos Se le tiran Para lograr algo Te digo la verdad Yo Sinceramente Yo no le doy mente a nada de eso Yo no sé Para serte franca Yo Yo Si Si no es del trabajo Si no es para el crecimiento Si no es de mi hijo De mi música A mí no me importa Sí pero básicamente ¿Cómo se ha dado tu conexión? Porque tú sabes que hay muchachas Que se valen de sus encantos Para lograr los videos Básicamente la pregunta Que ella hace Es esa Si no te ha tocado Hacer ese tipo de cosas Para lograr un video No Yo no Y a propósito De que menciones Por ejemplo De que estás En este reality show Muy conocido en Nueva York Que es Love and Hit Hot New York Compartiste en algún momento Con Cardi B Porque también Salió de ahí Y su popularidad Fue muy grande Sí Yo y Cardi Trabajábamos Cuando ella era bailarina Yo trabajaba En la barra Con ella Pero cuando ella era Taibolera Que bailaba en el tubo Sí Antes del programa Ya nos conocíamos Ah que bien Tú bailabas en el tubo también No Yo hacía las bebidas Ok Pero todo igual O sea que tú y Cardi Son amigas Amigas no Pero los conocíamos Antes del programa Cuando éramos niñas Después de su fama Se han hablado Se han encontrado Sí Hola, hola Pero tú sabes Nada tan personal Ok Te visualizas en un futuro Porque tú estás trabajando Música Para el mercado español Pero Me imagino Que esté en tu proyecto También pasar al mercado Anglo Y seguir tu trayecto ¿Cómo vas? ¿Colaboraciones internacionales? ¿Saliste en un video con Drake? No sé si tienes La esperanza De grabar con él Claro A mí me encantaría Si yo pudiera aprender todo el lenguaje Mi amor Hacer música A mí lo que me encanta La música Y la creatividad Y hacer el arte De todo Ok Dentro de la ciudad de Nueva York Porque una cosa es lo que tú escuches Y tus gustos personales Y otra lo que está sonando en Nueva York Real, real ¿Qué artistas urbanos de aquí Suenan en Nueva York? Déjame ver De aquí del patio Porque yo sé que allá está bien Dova ¿Quién está sonando allá ahora mismo? ¿Sabe quién es Dova? No Dova Montana No, ¿cómo va? Tal vez la canción la conozco Él nunca enseña relativamente casi su rostro completo A ella le gustan los tígeres Porróbate estos tígeres No Él nada más enseña esta parte No ha llegado allá todavía ¿Qué no? ¿Pero él le di allá? ¿For real? Ya, baby Eso no lo he escuchado Ok, te voy a poner una de Dova De Dova, pero está Ay, tanto que me gusta Enamorada de mi Relu Este fan y Francheca Quieren que yo se lo No No la he escuchado Ok Allá no la he escuchado Pero conoces a Mesías también Sí, Mesías sí Mesías ya tiene un largo tiempo trabajando Nosotros no conocemos allá Sí, tiene mucho sentido Yeah, I love Mesías Del patio, ¿quiénes sí están sonando entonces? Yo creo Ponme una de Rochi Para yo escuchar algo ¿Tú no sabes quién es Rochi? Yo sí sé quién es Rochi Pero que ¿Pero en alguna en específico? No ¿Cuálquiera? Yo la conozco si la oigo Ah, pero para saber cuál es Ponle el coba Dañan el par Y los negros vienen a pie Entrando por los matorrales Averigua con los chukis Y espera que hay que entregarle Que yo tengo una alta Él sí suena Esa en la dicotex La ponen Ok Obvio Obvio alfa Está prendido allá ¿Y quién más? ¿Quién más del patio? ¿Yaylin? ¿Conoces a Yaylin? No ¿Tú no sabes quién es Yaylin? Oh, sí Bueno, yo sé quién es Pero yo no he escuchado la música de ella ¿Y la conociste por qué? Porque no es la novia de Anuel Ah, ok Pero antes de ser la novia de Anuel Ella tenía una carrera como artista Oh, yo no sabía eso Ah, sí Ella canta putica ¿Cómo es? Putica, putoña Oh, tú sabes quién está pegada Ya ahora mismo La perversa Ah, la perversa La perversa Allá la escucha ¿Conges a Yaylin? Pues ahí como yo Allá sí Mira, otra pregunta Entonces ya Con el tema De lo que tú vienes realizando Y lo que tú nos traes el día de hoy Ese tema ¿De dónde te sale? O sea Dice el tema ¿Para qué no me...? J Exacto Alguien estaba en eso Fuñéndote Y sacaste ese tema ¿O de dónde viene la inspiración? Y la letra per se ¿Qué dicen? Yo me levanté Con una tituna un día Yo dije Ay, yo estoy cansada De que el hombre me gaste en el tiempo Ya So, me metí al estudio Y le dije a los compañeros míos Vamos a una canción Que sea de Algo divertido para bailar Como le dije Me encanta el movimiento Ok Y me encanta que las mujeres Se sintan bien Como Pensé una canción Como cuando estamos Arreglando después de la discoteca Algo así Ok Y la canción se trata de Deja a ese tipo No gaste el tiempo Que mejor tal soltera Que mal acompañada Sí Yo voy a ver Si me voy un poquito más profundo En un tema Ok ¿Qué pasa? Muchos artistas Nacidos en Nueva York Diríamos que tienen raíces dominicanas Han logrado la pegada Pero ha sido una pegada efímera En el sentido de que se pegan Y como que su carrera en el tiempo Se desvanece Por ejemplo Ahí está Mesía Que comenzó muy bien Pero de un momento a otro El pobre boom Pasó también hace muchos años Con una joven Que se llamaba Kat de Luna Que fue un fenómeno En su momento Muy talentosa Pero también como que se cayó ¿Cómo tú vas a manejar tu carrera? De que quizás Lograr esta pegada Mantenerte en el tiempo Y no pasar por la misma Diríamos Situación Que pasaron estos artistas Que tenían muy buenos Diríamos Proyecciones a futuro Yo creo que Bueno Tiene un punto muy bueno Yo conozco A Kat Me encantaba Kat Ser consistente Y Lo mío es conectarme con la gente Que la gente sepa Que yo estoy para ello Y yo estoy para esto De verdad Y no parar Darles sin miedo En algún momento de tu carrera Piensas Abandonar Ya lo que tiene que ver Con televisión Y dedicarte solamente A la música Porque hay gente Que no acepta Que tú hagas las dos cosas Sí Pero yo creo que Es un poco ridículo ¿Por qué no? ¿Verdad? Yo uno puede hacer Lo que quiera hacer Claro Yo Yo he dicho Que quiero dejar la televisión Pero realmente Me encanta lo que hago Yo Si pudiera hacer las dos cosas Sí Pero La música Es algo que quiero hacer Definitivamente Si tengo que escoger Uno Yo cojo la música ¿La música? Sí Y a presentar Y bailar Y es un world tour ¿Te deja dinero? La música Ahorita sí Estoy independiente Pero No me está yendo tan mal Gracias a Dios ¿Con qué te estás yendo? Mejor Ahora que iniciaste con español O en su momento en inglés Me dejaste buenos pesos El inglés me dejó algo El inglés me ayudó A hacer la música en español Y hacer su video Porque su video Lo hago yo Tú sabes Tengo un equipo Nueva York Que yo escojo Pero eso Todo eso que tú ves Soy yo ¿Cuánto he invertido En tu carrera Hasta el momento? Uff ¿Y qué fue? Estamos casi ¿Cuál de peso? Estamos casi ¿En cuántos? En Por lo menos Medio millón Por lo menos De dólares De dólares Y ya Mata lluvia ¿Oíste? Para retribuir eso Y que ese dinero Reingrese hacia atrás Ya tú hiciste por ejemplo Discotecas de Dietman Oh yeah Yo he hecho discotecas En todos los Estados Unidos Dos veces ya Ok Pues si te están contratando O sea que si hay dinero Para invertir en el proyecto Sí Pero te digo la verdad Otra vez Yo para mí A veces yo Porque si yo me pongo A pensar en dinero Me pongo Me estreso Claro Y todos Y quiero quedarme enamorada Del trabajo Y de la música So Yo sé que por ahí Yo sé que Dios Tiene un camino Muy bello para mí ¿Cuál es la canción Sin más Que más ha corrido tuya Es esta o la Esta es la nueva La primera come Le gusta a la gente también Pero tiene muy buenas visualizaciones Tiene un millón y pico Gracias Lo está recibiendo En el público Siempre yo vi que ella tiene Buenos números en Spotify Pasa el millón Tiene buenos seguidores en Instagram Le gusta la música Qué bueno Gracias por compartir con nosotros Gracias a ustedes Ustedes son tan fólicos Están muriendo allá afuera Despedimos esta entrevista Con la canción Precisamente Está en su canal de YouTube Búsquenla Sin Santana Así mismo Sí